La nueva cinta es... Un misterio y no hay ningún detalle sobre el título o sobre la trama de este nuevo filme. Según informa Variety, el estudio no ha revelado más detalles del estreno que Nolan tiene previsto para el 17 de julio de... 2020. Tan solo han fijado una fecha que no resultará extraña a los más familiarizados con la filmografía del director... ...británico, pues Dunkerque se estrenó el mismo día pero en 2017, Warner ha sido el estudio que ha estrenado y distribuido... ...las películas de Nolan desde el año 2002. México en los Oscar, conoce al guerrerense que triunfaría con Spider-Man Cabe... ...destacar, la gran contribución de Nolan a nivel mundial con la ya famosa trilogía de Batman, The Dark Knight, el... ...Caballero de la Noche, protagonizada por Christian Bale... ...Dunkerque ha sido el último proyecto de Nolan en la gran pantalla. Narró de forma sobrecogedora el rescate de demás 300,000 soldados de las tropas aliadas que quedaron sitiados por los... ...nazis en las costas francesas de Dunkerque. La película consiguió una recaudación de 526 millones de dólares y 8 nominaciones... ...a los Oscar en 2017. ¡Suscríbete al canal!